Hola a todos de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a hoy, vamos a trabajar con esto, miren, habíamos quedado en número 4, no en número 5, no en número 7, hasta número 7 habíamos llegado de que es, te decía que hablábamos de los monitos, de la lectura de los monitos y que donde vivían y que donde dormían y lo que comían y todo eso, entonces vamos a continuar con esto, ok, dice identify all the verbs, vamos a identificar todos los verbos que podamos de esta lectura, recuerden que los verbos son actions, ok, vamos a recordar entonces que los verbs son actions, ok, los verbos son acciones que se realizan, bien, entonces vamos a ver, pueden, aquí vamos a ir identificando, si ustedes tienen ya su material impreso, lo pueden ir, este, ahí verificando también, y permítanme, vamos a ver acá, y acá, ahí no me deja, ok, veamos, va, acá por ejemplo, dice, mankeys are, are es un verbo, del verbo to be, they have got, 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 they have got a tail, they have a face similar to human face, aquí también tenemos otra vez have, they are, otra vez are, so they like, tenemos like, que es de, del verbo gustar, no, y también tenemos, they like fruit and vegetables, they like bananas, otra vez tenemos el like, they can eat, tenemos el verbo eat acá, eat, tenemos otra vez are, que ya la pusimos arriba, can, can por un lado, y vamos a poner use por el otro, así use, ok, can, can, y también use, stones, and they can peel, ok, peel fruits, acá, they can peel fruits, scientists, vamos a ver aquí, scientists, teach them, acá nuevamente, scientists teach them human language, and they can understand, miren, el verbo understand, aquí, understand, but they can't speak it, aquí el verbo speak, vamos a poner acá, speak, speak, y luego dice, they are social animals, they have got trees, they live, otro verbo por acá, they live, miren, live, they live, vamos a poner aquí, in the rainforest, and they sleep, tenemos aquí este verbo, sleep, on the trees, they work, tenemos el verbo work, together, they work together, and they get, aquí el verbo get, they get their food, sometimes they work together, and they steal, aquí también tenemos el verbo steal, their food from humans, they are intelligent, funny, and amazing, and amazing animals, entonces, vamos a colocar, profe, profe, ¿Yo? Sí, porque se le escucha bien baja la voz. Fíjese que sí me he enfermado, este, pero, gracias a Dios, pues no, estoy así como que muy, 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 muy grave, pero sí me duele un poco la garganta, ando algo mocosita, este, ay, pero, disculpen, no había, no había puesto la, así estoy, este, tengo, así como, a veces, como está Ashley, hoy Ashley ando un poco igual a usted, así con, con un poquito de limpita, pero primero Dios, ya me va a pasar. Ok, bueno, solo quería preguntar por qué se le veía bien baja la voz. Puede ser que sí, quizás no la había, no la, no la estaba esforzando mucho, por lo mismo. Sí. Vale, entonces, tenemos aquí que estos son todos los verbos que tenemos en esta lectura. Hay unos que se repiten, por supuesto, por ejemplo, are, se repite como cuatro veces, cuando dice, monkeys are interesting, they are generally vegetarian, they are intelligent animals, y they are social animals, ahí se repite cuatro veces el verbo they, entonces, vamos a ir colocando estos verbos, miren, are, have, like, and eat. Los vamos a colocar aquí, ve, acá, miren, creo que nos van a sobrar, nos van a, eh, vamos a hacer falta, acá, are, like, cuál era el otro, are, like, have, and eat. Have, luego eat, aquí, y también, veamos, eat, can use, peel, and teach. Can use, peel, teach. Teach, 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 entonces, tenemos esos ahí, pero vamos a colocar otros por acá, y le vamos a colocar, eh, ahorita, aquí, digamos, que vamos a dejar el verbo en inglés y en español, lo vamos a poner en ambas, en ambas columnas, ¿ok? Y tenemos después de, teach, tenemos, understand, speak, live, and sleep. Understand, uy, no me escribe nada, ustedes ven algo. Ahora sí, understand, speak, y se me olvidó. Speak, speak, live, sleep, and work. Live, sleep, and work, work, veamos. Y get y steal. Get y steal, bye. Entonces, estos verbos tienen un significado, por supuesto, en español, y los vamos a colocar acá. El are es del verbo to be, que significa ser o estar. El like es del verbo gustar, gustar. Have, have, es cuando decimos tener, es de comer, can, es de poder, como cuando decimos que podemos hacer algo, o sea, que tenemos algunas habilidades para hacer algo. Este es de usar, muy bien. Ese que está ahí es de pelar, gracias. Y este cuál es? Enseñar, enseñar, del proceso de enseñanza, aprendizaje. No enseñar, demostrar, por ejemplo, si yo les digo, les voy a enseñar algo. I will show you something. Cuando hacemos esto de, esto es show, show you something. Pero teach es lo que nosotros hacemos en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Cuando nos enseñan a leer, a escribir, un idioma, esas cosas en ese caso sería enseñar, para el bacazo de teach. Pero si queremos enseñar, como mostrar algo, entonces es el verbo show, ¿ok? Luego tenemos el de entender, que es entender, speak, que es de hablar, sleep, de vivir, sleep, de dormir, muy bien. Work, de trabajar, get, de obtener. Tener, tomar, agarrar. Y en el otro caso, still, que es de quitar, quitar, hurtar, perdón, va con H. Eso serían entonces ahorita, miren. R, like, have, eat, can, use, kill, teach, understand, speak, live, sleep, work, get, and steal, ¿ok? Vamos a ver, everybody repeat, please. R, like, have, 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 keep, can, use, peel, teach, understand, yes. Y luego, speak. Ok, y luego, live, live. Y luego, sleep. Muy bien. Y luego, work. Muy bien. Y luego, get, late. Y luego, still. Eso, vaya. Los que lo están copiando, copien por favor, ¿quiénes están copiando? Yo, porque ni siquiera tengo mi materia. Ok, Ariadne, Rebequita creo que también. Ashley también está copiando. Terminé. Finiste, señor. Finiste. Ok, me van avisando, por favor. A mí me vayan terminando de copiar. Me avisan. Finiste, señor. Finiste, Ashley. Wow. So fast. Fast. Vaya. Entonces. Profe, espérense, puede ser que falte alguien. Eso mismo iba a decir, que me dijeran. Si alguien faltaba. ¿Talí falta? ¿No? A ver, permítame que hoy no he tomado así la asistencia por completo. ¿Talí falta? Adri, Verónica, está con usted, Dianita. No, teacher. No puedo asistir. Pero, ¿no está enfermita? No, es por tarea. Ok. Ya está. Pues ahí le da copia, hoy. Bye. Bien, veamos. Entonces, lo siguiente. Bien. Ya que tenemos esto acá, que es lo de los verbos, vámonos para acá. Y dice, identify and make comparatives and superlatives. Vamos ahora con los adjetivos. De los adjetivos no hay muchos, como en el caso de los verbos, que sí habían más. Entonces, vamos ahora a identificar los adjetivos. Por ejemplo, interesting es uno similar, cuando queremos hablar de una comparación. Generally, más que un adjetivo, es un adverbio. Así es que no. Entonces, la palabra inteligencia también es un adjetivo. Adjetivo. Social. Social también es un adjetivo. They have got trees. They live in the rainforest and they sleep on the trees. They work together. And they get their food. Sometimes they work together. And they steal their food from humans. They are intelligent, funny, and amazing. Funny and amazing. Porque intelligent ya lo habíamos tomado. Entonces, tenemos funny, amazing, social, intelligent. Vamos a ponerlas por acá. Miren. Funny. Intelligent. Amazing. Amazing. Creo que me falta una L. Creo que me falta una palabra. ¿Cuál me faltaba? Social y similar. Social. Y similar. Ok. Bye. Tenemos entonces, funny, intelligent, amazing, social, and similar. ¿Cuáles son los significados? Este sería divertido. Este es inteligente. inteligente, asombroso, 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 alguien sociable, alguien social, sociable, similar. Y aquí el comparativo sería funny, funnier. Miren, funnier. Le quitamos la Y acá y le agregamos la E y la R. Vamos a ponerlo de este color. Y luego el superlativo sería the funniest. Es un tanto diferente. Nuestros colores casi no se ven. Ese sí, más o menos. Funny, the funniest. Luego en este otro es more intelligent. ¿Por qué va a ser more intelligent? Porque es un adjetivo que tiene intelligent. Tiene cuatro sílabas. Por lo tanto, no podemos ponerle inteligente. Porque entonces agregaríamos una sílaba más. Y no es posible. Luego acá sería the most intelligent. Miren, acá. Luego en este caso sería more amazing. More amazing. Y en este otro, perdón. Acá sería the most amazing. ¿Ok? The most amazing. Luego en este otro sería more sociable. More sociable. En este otro, the most sociable. The most sociable. Luego en esta otra dice similar. Similar. More similar. Y en este otro sería the most similar. The most similar. Yes. Nos quedaría de este modo. A ver. Tim Patatas. Ya vi su mensajito, Tim. No se preocupe. Vamos a ver. Me dicen si ya copiaron, por favor. Si están copiando. Ya. Finished. Finished. Ok. Ok. Solo me falta Ashley que me coge. Finished. Ok. Thank you. Vamos a ver. Everybody, please. Funny. Funnier. The funniest. Let's repeat it. Funny. Funny. The funniest. Funny. Eso. Intelligent. More. Intelligent. Than most. Intelligent. Amazing. 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 Than most. Amazing. Social. 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 More. Social. Similar. More similar. More similar. Than most. Similar. De most similar. Muy bien. Bye. Entonces nos queda. De este modo. Acá tenemos una lectura, tenemos unos adjetivos, tenemos, bueno, más que adjetivos, algunas palabras también como positive, most, cooperative, kinder, earlier, attention, better, best, respectable. Antes de completar nosotros el párrafo, vamos a conocer cuáles son los significados. Por ejemplo, vamos a poner aquí, de positive, el significado es, bueno, no tiene mayor, digamos, no es muy difícil, no tiene mayor dificultad, pero esto es cuando hablamos de alguien positivo, ¿ok? Cuando decimos acá, quiet, esto viene del verbo quiet, o sea, callado, callado. ¿Qué quiere decir entonces, quiet? El más callado, el más callado, porque está en forma superlativa. Luego dice most, bueno, most, si recordamos, es el superlativo de más, o sea, lo más significa. Cooperative es alguien que coopera, alguien que ayuda, ¿ok? Ayudar, vamos a ponerle aquí, ayudar, ayudar, cooperar, así, ayudar, cooperar, luego en la siguiente, dice, kinder, este viene del adjetivo kind, y kind, significa amable, luego viene el otro palabra, dice, earlier, earlier, viene de early, y early significa temprano, temprano, luego dice, attention, viene de, bueno, esta palabra significa atención, luego dice, better, better viene de good, ¿y qué significa good? Bueno, pero better, better significa mejor, entonces, good es bueno, pero aquí está en forma superlativa. Luego dice best, best viene también del adjetivo good, pero en este caso best significa lo mejor, o la mejor. Luego tenemos que respectable, respectable es respetable, respetable, ¿ok? Entonces, tenemos este vocabulario que va a ser necesario que lo vayamos aprendiendo para poder completar de forma más, digamos, entendible posible, este parrafito que vamos a estar trabajando en la próxima clase, miren, aquí se lo voy a tratar de poner para que a ustedes no les cueste mucho entenderlo, porque son varias palabras, porque son varias palabras, miren, aquí se pueden hasta confundir un poquito. Acá, una de ellas, ¿sí? Ahí está, entonces, los que tienen dos veces la palabra igual es porque primero está el significado de la primera palabra, pero luego está el de dónde viene esa palabra, como por ejemplo, en el caso de kinder, que se lee kinder, kinder viene del adjetivo kind, kind es el adjetivo normal, el adjetivo base, pero kinder es la forma comparativa, ¿ok? Bueno, lo van a copiar, ¿verdad? Sí. Ok, me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiarlo. Finiste, sir. Ok, thank you. Vamos a esperar a los demás, me van confirmando, por favor. Finiste. Ok, thanks. Me falta Rebequita, que también me había dicho que estaba copiando. Adri también, creo, en las gemelitas. No, 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 no. Ok, very good. Muy bien, chicos. Ok, we're going to finish here. We're going to let's together on Thursday. Recuerden que mañana es Wednesday. Mañana no nos conectamos, sino que hasta el día, jueves primero Dios. Ok, thank you for coming. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye.